Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol Comenzamos con el partido de UEFA Champions League Cuartos de final, partido único, eliminación directa entre el PSG y Atalanta Un partidazo que se terminó llevando el Paris Saint Germain Dos goles por uno en los últimos minutos del encuentro Mario Pasalic adelantó a los locales al minuto 26 Pero justo al minuto 90, Marquinhos pondría el empate y tres minutos después en el agregado Es decir, al 93, Máxim Choupo Moti le daría la vuelta Consiguiendo la clasificación a la semifinal de una forma agónica El Manchester United ha vuelto a preguntar por Ansu Fati, canterano del Barcelona Pero al parecer es totalmente intransferible Además el Barça lo renovará y subirá su cláusula de rescisión Para hacer totalmente imposible su salida Una vez regresen de la Champions League Comenzarán las negociaciones de su renovación El United ya recibió la negativa de Yadon Sancho Y ahora la de Ansu Fati Se está quedando sin opciones para reforzar la delantera con jugadores sumamente jóvenes A una oferta cercana a los 60 millones de euros El jugador de 23 años ha devaluado mucho por sus constantes lesiones En caso de que falle Dembélé irán por el jugador del Real Madrid Vinicius Junior, el brasileño de 20 años también es un perfil muy interesante para Manchester United Sin embargo es más complicado ya que el Madrid no lo dejará salir por menos de 100 millones de euros Por lo que Dembélé podría ser mejor opción Toda esta y mucha más información la puedes encontrar en la nueva aplicación de OneFootball Te dejo el link de descarga gratuito en la descripción de este video Te dejamos la pregunta del día ¿Quién crees que encaje mejor en el United? ¿Osmend Dembélé o Vinicius Junior? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video La salida de Areola del Real Madrid ha dejado un hueco en la portería Que podría ocasionar el regreso de Lonín al cuadro merengue para la próxima campaña El Real Madrid quiere evitar gastar este verano Y podrían darle la confianza para que sea el segundo portero por detrás de Thibaut Courtois La renovación de Sergio Ramos está prácticamente pactada Ramos terminará su carrera en el Madrid Es más que un capitán, aseguró Florentino Pérez Hace un par de días, lo único que falta para cerrar su extensión de contrato Es acordar el nuevo salario que tendrá precisamente el capitán merengue Hablando de jugadores merengues Townsend, ex compañero de Gareth Bale en el Tottenham Habló sin tapujos para tal Sport Aquí en el Tottenham, era feliz Nadie le espiaba cuando jugaba al golf El Madrid está desaprovechando la posibilidad de utilizarlo Porque es un profesional Si yo fuese Bale, estaría deseando volver al Tottenham Declaró La prensa inglesa ve muy factible que Bale termine en el club inglés la próxima temporada Su mala relación con Gareth Bale harán que se concrete su venta definitivamente El precio del traspaso rondaría los 50 millones de euros Bastante accesible para el Tottenham México anuncia que habrá un partido amistoso ante Costa Rica el 30 de septiembre La historia favorece a la selección tricolor México se ha llevado 29 victorias sobre 6 de Costa Rica ¿Qué te parece? Terminamos con el Bayern Munich El club alemán le responde al Barcelona previo al partido del viernes de cuartos de final Leon Goretzka habló en rueda de prensa La única fórmula para enfrentar a Lionel Messi es hacerlo colectivamente Todos sabemos la calidad que tiene Messi Tendremos que luchar atrás como equipo Para nosotros, ahora todos los rivales son accesibles Por último, Giovanni Elber, ex delantero del Bayern, subestimó a Messi A día de hoy, Lewandowski es mejor que Messi Messi es un genio Pero este año Robert Lewandowski ha dado un recital Finalizó ¿Quién crees que logre definir el partido? Robert Lewandowski o Lionel Messi Te leemos en los comentarios Estas fueron las mejores respuestas del video anterior Trajo para ti, Brandon Ambriz ¿Quién crees que logre el partido?